Cuando yo era pequeño, un amigo me confesó que cuando leía un libro o veía una película empezaba por el final. Y me apetece empezar por el final hoy también. Para que sepáis, la pelio es el libro que vamos a leer. Entiendo que en mayor o menor grado, todos los aquí presentes, tenéis algún miedo, alguna limitación. ¿Alguna cosilla que incomoda? ¿Os parece bien que empecemos por el final? Y después vemos qué hay detrás de los miedos. ¿Qué hay detrás de los miedos? ¿Qué hay detrás de los miedos? Lo vamos a visitar, a ver qué hay detrás de los miedos. Para saber qué hay detrás de los miedos, lo primero que debemos de hacer es apartarnos. Apartarse significa no hacer nada. no temer la mirada, no es un desafío, ¿vale? No es un reto. Es solo mirar y dejarse mirar. Sin resistencia, sin limitación, sin miedo. Solo mirar y te dejas mirar. Y sucede el encuentro. Me encuentro contigo, conmigo, con aquellos que somos libres de miedo. Cuando no hay miedo, solo estás tú. y tu paz. Y tú. Nada más. Se caen los fantasmas mentales. Ahí habrá alguna mente por ahí pululando. Diciendo esto que es. ¿Qué hacemos aquí? No le hagáis mucho caso, ¿vale? Porque nos distraen. Nos distraen. Esos pensamientos nos distraen de la realidad, nos alejan de la realidad. Buenas. Viene a ser, y no mejor sitio, no hay mejor sitio que este. La mente es como una pequeña sala de cine. Que nos acojona, nos manipula, nos distrae. La realidad no ocurre aquí. Ocurre aquí. Los miedos nacen aquí. La quietud aquí. Entonces, el viaje que vamos a, que propongo, es de la ilusión de la sala de cine a la realidad del corazón. Y después ya pasamos a explicar cómo se hace. no hay nada que hacer. Que viváis aquella realidad que somos. ¿Qué eres? No hay nada que hacer. Nunca hubo nada que hacer para ser lo que ya eres. ¿A qué agota defender, atacar, sostener, mantener? Lo mejor de todo es que no estoy haciendo nada y me estáis siguiendo en ese no hacer nada. Empieza a entrar algo que no sabemos qué es, pero me hace sentir bien. Qué psicólogo más loco. Sí, gracias por decirlo. Esta sala no tiene sonido y no nos hemos traído nuestro propio equipo, así que tengo que hacer un esfuerzo para hablar más antes. A ti, por decirlo. ¿Atrás se oye bien? Vale. De todas formas, lo más importante que digo yo es cuando callo. Mis silencios son más importantes que mis palabras. Porque la palabra apunta hacia el silencio. Con lo cual, el silencio es lo más importante que digo. Y no es ningún juego de palabras. Ahí es donde estamos libres de miedo. De condicionamientos. De perjuicios, de juicios. Ahí estamos nosotros. Donde mejor sepa. En algún grado ha entrado. Hay mucho más. Solo hay que dejarse caer. Esto es lo que hay detrás de los miedos. Cuando aparecen los miedos, tendemos a oír. Cuando oímos de los miedos, los miedos se hacen más grandes y nosotros más chicos. El viaje, el viaje hacia la libertad, hacia hacer aquello que eres, es atravesando los miedos. ¿Os acordáis de esas maquinitas que había donde había las moneditas que cogía y llenaban la hucha? Un depósito de combustible iba llenando el combustible. ¿Os suena? Son marcianitos. Pues los miedos son nuestras moneditas. Es muy fácil cuando algo me da miedo, si me da miedo subir en ascensor, no subo en ascensor. Y dice, ah, ya no tengo miedo. El miedo nos ha cogido y se ha hecho más fuerte. Evitamos aquello que me da miedo y dejo de sentir miedo, pero no porque haya desaparecido. Es porque ha desaparecido el estímulo aversivo. ¿Y sabéis qué ocurre? Que huyo de mí. Cada vez que no subo en el ascensor, el miedo al ascensor se hace más fuerte y yo más débil. Ah, pero yo es que le tengo miedo a las serpientes y las serpientes no las veo. ¿Por qué no vivo? Vivo en la ciudad. Es una limitación que hay dentro. Y ahora hablaremos de todo eso. Los miedos se generalizan. Y lo vamos haciendo muy pequeñitos y los miedos muy grandes. Lo que vamos a ver hoy es extensible a miedo, a cómo gestionar incomodidades, emociones. Hablaban el otro día en el curso, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se guardan los perros? En los cheniles, ¿no? El cómo gestionar las emociones dentro de los cheniles. Hoy te vas a llevar la llave. Vale, para los miedos igual. Es una pena que no estén aquí el resto de compañeros. La psicología en general adopta otra medida diferente. Yo soy psicólogo y utilizo muchas herramientas de psicología. Pero no intento cambiar un pensamiento negativo por uno positivo. No intento pensar en otra cosa para evitar sentir el miedo. Son herramientas que me sacan delante. Son herramientas que te ponen un parche y te solventan la papeleta en ese momento. Masticar chicle, ¿te acuerdas que decía? Atento a la respiración. Está bien, son herramientas. Pero yo propongo una propuesta mayor. Nunca me gustaron las propuestas pequeñas. Es atravesar el miedo. Si atravesamos el miedo, el miedo desaparece. ¿Sabéis por qué? Porque nunca asistió. Porque es mentira. El miedo es una ilusión mental. ¿Se entiende eso? O sea, da igual que sea un condicionamiento inconsciente o un miedo consciente. Da igual. El miedo es inconsciente siempre, además. Pero da igual que sea una grabación. Más profunda o menos profunda. Para que esto no se quede solo en teoría, mañana tenemos el taller. Pero además, tenemos aquí a Mariela. Un testimonio que quiero que comparta con vosotros. No sé en qué momento va a ser, cuando lo sienta. Cuando lo sienta. Que cambió su vida. A raíz de... Venga, sí. Ahora. Vente. ¿Te apetece? Mariela. Mariela la conocía yo de hace años. Sí, pasa. Sí, por favor. Ponte aquí al lado mía. No te importa. Hacemos así como que nos queremos mucho. Sí. Bueno, ella yo la conocía hace años y un día le sugerí que podía cambiar su vida porque tenía miedo a conducir. ¿Vale? Pero bueno, hubo un cambio de domicilio incluso, ¿verdad? Sí. Debido a ese miedo a conducir. Yo le decía, es que eso se soluciona. Pero las personas normalmente tenemos miedo a algo y no nos lo creemos. Decimos, es que yo soy así, ¿no? Que no digo que sea el caso de ella. ¿Vale? Eh... Hasta que ella no decide dar el paso, porque yo no hago nada. Yo acompaño a la persona a que lo haga. ¿Vale? Ahora seguramente está un poquito sin el dios. Es rebelde. Bueno, es la misma mecánica que para conducir. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué había que hacer? Eh... Sentirlo. Sí, sí. ¿Vale? Ella se presentó en consulta, yo la conocía de antes, y me dice, Andrés, tengo amaxofobia. Yo no sé lo que le pasó a ella por la cabeza cuando yo me quedé mirando y le digo, ¿y eso qué es? Digo, ¿y eso qué es? Ella me dijo, pues mira, fobia a conducir. Digo, ah, vale. No soy amigo de las palabrotas, ¿vale? Después hablaré, ¿no? Palabrotas, digo, palabras técnicas que indican el miedo a conducir. La amaxofobia, que era muy bien en el libro, en el DSM-5 y en el CIE-10. Y a raíz de muchas terminologías, después hablaré de eso si queréis, pues nos mandan pastillas. ¿Vale? Está bien. Más etiquetas, más patologías. ¿Sabéis quién fomenta y quién financia todas esas etiquetas? Las empresas farmacéuticas. Bueno, pues ella nos va a relatar su experiencia para que sea un testimonio, no dicho por mí, de que los miedos desaparecen. No es una… es que aprendo a sobrevivir con ellos, es que los controlo, es que los voy a gestionar. No, no. Los miedos desaparecen si se hace bien el trabajo. No, le cedo a la palabra. ¿Quieres sentar? ¿Estás más cómoda? Me da igual. Como tú quieras. Tiene la silla de la prota. Bueno, yo estuve 19 años sin conducir. Me acercaba a los 18 y hasta los 26 que me venía a vivir a España no había conducido normal. No, 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 yo no sé cómo fue todavía. Porque yo sé que me empecé a dejar del coche, como que me daba algo bien, me daba cosas. Ya, pero ahí iba conduciendo y me decía, no, 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 conduciendo. Conducir, conduciendo y estoy nerviosa. Y no sé cuándo fue el momento que me di cuenta que no podía, no sólo que no podía conducir, sino que no podía casi ni subir a los coches. Siempre me iba al asiento de atrás, o estaba, o muchas veces iba al lado del conductor, iba así, me cerraba los ojos. Y cuando iba en el coche veía todo, veía que chocábamos, que nos dábamos vuelta, que mi cabeza salía volando. Sin un terror a mi coche. Y yo le alquilaba el piso a Andrés, entonces que era mi torrequebrada. Y entonces cuando nos fuimos a vivir ahí, me dice Mario, me dice, bueno, ya salga, tienes que conducir, no sé qué, pero no, tú no te preocupes, tú ve, practica, eso no es nada, porque todo el mundo me decía lo mismo. Ah, eso es subirte, eso es ponerte, y yo no sabía cómo explicarlo. Y en ese momento nada, me empecé a intentarlo y no, 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 era horrible. Me subía, me subaban las manos, me temblaba todo, me, y lo peor era que cuando, era tal el miedo que aceleraba, era como que me quería ir rápido, quería llegar rápido a los sitios. Entonces, no pude, entonces fui a una autoescuela. Le expliqué mi problema, porque en ese momento aquí no existían las autoescuelas con este problema, ahora las hay, en Málaga, pero en ese momento existía solo en Barcelona y en Canarias. Y nada, y le expliqué, y me dijo, ah, no, si es una clase de reciclaje, tú no te preocupes, y yo le digo, bueno, ya está, no hay más. O sea, ya las, eran, creo que eran cinco, cinco clases. A la tercera, yo ya no quería, ya decían, yo no quiero más, yo no quiero, yo no, es que la pasaba fatal, no, no quería. O sea, y lo tomé conciencia, o sea, ya me puse, sería cuando, un día, yo, yo, antes la marinera, entonces, iba en un barco, y había muchas bolas, y yo iba llevando ese día el barco, y yo no, no me di cuenta, no, o sea, en ese momento yo decía, no, 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 no me dio miedo, pero cuando llegué a mi casa me pasó lo que me pasaba, cada vez que me subía un coche, me ponía a auditar, me descomponía, porque ya el coche al final era así, era que descomponía, era horrible, era horrible. Y, entonces, lo llamé Andrés, le dije, Andrés, mirá, que como es esto, porque yo no sabía cómo funcionaban los psicólogos, yo nunca había ido a un psicólogo, entonces yo decía, bueno, yo no sé si es como los médicos que están, el cardiólogo, el neumólogo, no sabía cómo funcionaba, pero será que para la fobia, el médico, no, 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 yo te puedo ayudar, no sé qué. Y, bueno, empezamos, empezamos con la terapia, y eso es lo que más me cuesta todavía entender, cómo fue el cambio. Yo recuerdo que hacíamos meditación, y eso, y me acuerdo el primer día que tú me dijiste, vamos a ver para el arroyo, pero yo no puedo atravesar el arroyo con el coche, no puedo, sí, pues, vamos, 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 no sé, la verdad es que eso sí que no se ha explicado, no sé cómo funciona. Pero, empecé, sí, ya no tenía tanto miedo, además que fue rápido, yo me imaginaba que iban a ser, no sé, que iban a ser, no sé, para como dos, tres meses, que yo no recuerdo en cuánto tiempo fue, pero fue bastante rápido. Once consultas, creo. Yo creo que sí, bueno, y nada, y en un momento ya no sé cómo estaba conduciendo, pero lo más impresionante fue el miedo. Nunca más, o sea, nunca más. Y hace poquito volví a sentirlo otra vez, porque ahora, ahora ya soy capitán, y, po, y llegaba, y hablé con Andrés justamente, y me digo, ay, Andrés, te digo, mira, estoy, a ver, me acuerdo un día que iba a unas miras, punto 7 del puerto. Es que ahora lleva barcos que no caben en la habitación, ¿eh? Estaba llegando a puerto y yo decía, y me temblaban las manos otra vez, cogía el timón y me subía todo, pero me di cuenta que no era el miedo de solo por tenerlo, como el coche, sino que era un miedo porque, claro, ya al principio no tenía miedo, pero luego, claro, venía el viento y se me descontrolaba el barco, y ahí, claro, ya decía, ay, ay, no sé cómo para esto, ¿no? Y, pero ya una vez que solucionamos el problema, que al final era un tema de la marra y todo eso, ya otra vez rápidamente, y no tuve que hacer meditación tampoco, porque yo decía, bueno, voy a empezar de nuevo, voy a empezar, yo luego, digamos, una de las cosas que me quedó fue, bueno, eso, ¿no? Que, digo, Dios mío, he estado 19 años con algo en mi cabeza que no existía, o existía dentro mío. Pero además que empecé como a respetar mucho la meditación, eso es algo nuevo en mi vida, yo en la meditación yo decía, ah, yo con lo nerviosa que soy, ya no es la vida, voy a poder hacer esto, y al final, le explora todos los días con meditación. Y para cada cosa, me gusta, pero vamos, más o menos he hecho el resumen, porque es muy largo, muy largo. Bueno, ella se desplazaba en bici a todo sitio, tiene una nena de la edad de mi hija, la condicionaba mucho en su vida, ¿no? Sí, sí, en bicicleta a todos lados, y de hecho la bicicleta no iba por las calles, y ahora voy por las calles, porque yo mi bicicleta no la he dejado, y ahora de hecho venía en bici, pero ahora voy tranquila, voy por las calles, porque perfecto, entre las rotondas, o sea, que se me queda un miedo general a todo. Se va generalizando. Queríais que tuvierais un testimonio, porque una de las, ella me llamaba y me iba contando, y una de las cosas que más me gustó cuando me hablabas de lo que disfrutabas conduciendo, y de lo que te había facilitado la vida, ¿no? Sí, 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 de hecho ahora, eso es lo único malo que yo les veo un poco que digo, hoy es muy cómodo el coche, a veces digo, voy a agarrar la bici mañana, y a lo que le digo, oh no, voy a agarrar el coche. Eso sí, antes estaba más en forma. Cuanto más vaga ahora. Sí, sí, sí. Bueno, ahora como has mencionado que no sabes exactamente cómo ocurrió, el venir hoy te puede ayudar a entender cómo ocurrió. Sí, porque a mí la gente me pregunta por ahí, pero ¿cómo es? ¿En qué momento? No sé cómo fue. No sé todavía. Ahora lo va a comentar. Muchísimas gracias, de verdad. Todos podemos, ¿vale? Si Mariela puede o yo he podido, porque yo también pasé los míos. No, y todavía cuando aparece alguna incomodidad, es regalo, ¿vale? El tema es que la herramienta que se aprende cuando se atraviesa un miedo, el primero sí es adecuado que se acompañe, sea acompañado por un profesional que sepa lo que hace, ¿no? Y si no es cualquier profesional, mejor. Pero después de esas herramientas las lleváis, como ella, ella tampoco tiene claro cómo lo ha hecho, pero le apareció el miedo en el barco, me llamó para tener alguna sesión, que no pasa nada, a veces se hace para recuperar, y lo ha solventado solo, sola, sin saber exactamente qué ha hecho, ¿vale? Yo tenía fobia a la serpiente, me vi en la plaza de Marruecos con una cobra y una otra serpiente muy grande aquí al lado, y me hice una foto. Tenía miedo a saltar a las alturas y salté en un parapente. Tenía varias fobias, varias cosas, ¿vale? Y se fueron todos disipando. Ahora, ¿qué pasa? Que donde quiera que haya una incomodidad, camino hacia allá, porque sé que detrás de ese miedo estoy yo, mi pa. A mí también me daba cosa hablar en público, ¿vale? Por eso, de hecho, por eso he tardado un poco en salir, porque estaba yo con un poquito de miedo. Esa broma. En fin, que todos, en esencia, somos quietud, calma, paz, amor. Pero bueno, van pasando una serie de cosas en la infancia, hoy no os lo voy a contar todo, nos vamos a centrar en los miedos, pero al final nos alejamos de aquello que somos, del amor que somos en esencia, ¿vale? Ya el mundo parece que se está enterando que vamos por mal camino. Vamos a explicar básicamente qué ocurre. ¿Os acordáis de los discos de vinilo? Cuando había una rayadura en el disco y cuando pasaba la aguja por ahí se repetía el trozo de canción ese y cada vez que llegaba la rayadura, ¿qué pasaba? Volvía a repetirse. Cada vez que ella se subía en un coche le ocurría eso. Cada vez que veía un coche le ocurría eso. Ah, y lo de generalizar, no lo quiero dejar atrás. En bici, pues no podía circular por la vía, tenía que ir por la acera. Yo no era solo conducir, era ir al lado. La persona que le coge una fobia a un pájaro, a una paloma, que también es frecuente, o a una serpiente, o a un perro, ¿qué pasa? Que empezamos a generalizarlo y me incomodan los animales. Pero como los animales están en el parque de la paloma, pues al parque de la paloma no sé qué pasa, pero no me apetece ir, pero es que después de los artológicos de esponjirola tampoco. Y después me dicen, vamos a hacer una ruta de senderismo, no sé, no me apetece. A lo mejor no se sabe bien por qué. Simplemente no me apetece. Me hace sentir mal pensar que voy a ir al campo hoy. ¿Entendéis eso? Se va generalizando. ¿Y qué pasa? Yo me voy haciendo muy pequeñito. Hay personas que se encierran en casa y no se mueven en casa. Tienen otra palabrota, tiene otro nombre que no sé cuál es. ¿Cómo? Agorafobia. Y se quedan en casita. Es un tema muy serio. Es un tema muy serio. Entonces tenéis que apostar. O apostamos por vida o apostamos por muerte. Es así de claro. O miedo o felicidad. O amor. Vosotros tenemos que elegir. ¿Por qué ocurre esto? Lo quiero hacer de una forma muy amena, ¿vale? No quiero entrar en tecnicismo que a mí tampoco me... ¿Os acordáis de los niños chicos? O cuando erais chicos, ¿habéis visto alguna vez un niño hacer así? Porque lo que hay delante no le mola. Hay una película de miedo y hace ¡clap! O alguien le grita al niño y se tapa los ojos. ¿Sabéis por qué lo hace? Porque en su ilusión, el niño cree que si me tapo los ojos y no veo aquello, y aquello no me ve a mí. Con lo cual ha desaparecido. La mente funciona así. Ante una situación traumática, ante una situación difícil, que no tenemos la capacidad de evidenciar, la mente hace así. Y es como un fotograma velado. Como si estamos grabando una peli y se nos vela. O una foto y se nos vela. Y entonces yo soy el revelador de esa foto. En este caso, acompaño a la persona a revelar esa foto. Se dice así, ¿no? Revelar el carrete. Porque hasta que no revelemos esa foto y no vivamos aquella situación que no tuvimos la capacidad de vivir plenamente en aquel momento, la aguja del disco de vinilo va a entrar en el surco. Cada vez que llegue a esa situación, y ya no solo la situación en sí, ojo. Aquella música que sonaba a lo mejor cuando mi papá, mi mamá o el vecino del quinto me dio una patada. O una paliza. A seguir. Aquel olor que había en la cocina cuando mi madre me pegó una hostia y me estampó contra la pared. Estoy poniendo ejemplos, ¿vale? O aquel olor cuando me violaron. Hay historias muy duras, pero de gracia, otras son más sencillas. Pero da igual. Aquel acontecimiento que yo no tenía la capacidad de vivir. Claro que a lo mejor violaron a la persona o la pegaron o lo que fuera. Pero no quería sentir aquello que estaba sintiendo. ¿Se entiende eso? Hacemos como niños chicos. Me cierro emocionalmente. No quiero sentir esto que estoy sintiendo. Si mi mamá o mi papá, que son mis seres queridos, me están insultando, me están gritando, me están diciendo barbaridades, ¿vale? O la profe me ridiculiza delante de los niños de la clase. Da igual. O el accidente que vi cuando iba circulando y vi a una persona allí fallecida. Da igual. Aquello que yo viví y no tengo la capacidad de vivir y no lo quiero vivir y me resisto a vivir y me cierro, es un fotograma caído. Y se hace una raya dura en el disco de Bindo. Y eso tiene una serie de consecuencias. Me seguí. Voy explicándome. Y por favor me interrumpí las veces que haga falta, ¿vale? Porque es importante el entendimiento. Yo en consulta suelo explicar, pero asimilar todo lo que ella vivió no es fácil. Ella sabe que lo vivió y su vida sufre una transformación. Pero por eso la información no es tan importante, entre comillas. Lo importante es que ocurrió. Ella confió en mí. Ojo, ese es un dato muy importante. Andrés, ¿es que tengo miedo? Siente el miedo. ¿Dónde lo siente? Mañana haremos ese ejercicio. Mañana trabajaremos con casos prácticos. Evidentemente un coche no podemos meter aquí, pero hay otros miedos que podremos trabajar, ¿vale? Ay, nos falta una persona que iba a venir también, que trabajé también su miedo y uno de ayer a hablar en público y en una conferencia vino y se lo trabajó. Aquel está en proceso, ¿no? Es bueno que hayas venido porque vas a entender muchas más cosas. Ella no ha querido entrar en detalle porque no encajaba, porque son temas personales, pero ella sufrió una serie de impactos traumáticos en su infancia. Hasta ahí sí puedo leer, ¿no? Y no sé si lo tenía o no lo tenía claro, no recuerdo bien, pero sí se encajó todo, ¿no? Era vivencia ciertamente... Porque los impactos, una cosa que es bueno que sepáis también, es... A mí me violan y sufro impacto traumático. Pero es que si una amiga o un amigo me cuenta una violación, a lo mejor me condiciono también. Es decir, es por un hecho que yo viva, que oiga o que vea. Es decir, que la cosa no es tan fácil, por eso encontrar el origen no siempre es fácil, sobre todo si fue una conversación de papá o mamá que escuché yo cuando tenía 5 años que ni me acuerdo. Es decir, que al final ir al origen es importante, ¿vale? Hay muchas terapias que aconsejan y si llegamos al origen está bien. Y revivir aquella situación que no tuve la capacidad de vivir en la infancia con la imaginación es posible y viable, porque nuestro inconsciente no entiende de pasado ni de futuro, ni de real ni imaginario. Por eso es que podemos revelar el fotograma. De hecho, la persona que viaja es verdad que no puede entenderlo todo, ¿no? En principio, porque tendríamos que estudiar mucho. Esa, digamos, sería mi función, ¿no? Pero sí quiero que os llevéis como una idea más clara o aproximada de lo que ocurre. Entonces, recrear esa situación que sucedió cuando es una fobia. Yo animo mucho a que se haga porque es tan evidente, lo tenemos tan localizado, es tan claro, lo podemos recrear tantas veces como queramos. Miedo a conducir, conduzcamos. Miedo a montar en tren porque viví un atentado, montemos en tren. Bien, el ritmo lo marca la persona. Lo primero es, jo, me voy a poner mano de una persona que yo no soporto ni que la palabra tren ya me produce mal tema. Bueno, pues empecemos con la palabra tren. Es que por eso es muy importante saber hacerlo. Porque otro puede decir, ah, bueno, eso te vienes conmigo, lo hago yo y ya está. Y nos gastamos el dinero en cerveza del psicólogo. ¿Vale? Pero no es tan simple, porque podemos hacer una exposición que agudice la problemática, que la rayadura del disco de vinilo la profundice. Eso hay que ser muy precavido. O podemos interrumpir el proceso y viene una recuperación espontánea que se llama. Es decir, una vez que se empieza el proceso hay que seguir un ritmo. El ritmo lo marca la persona, pero yo me encargo de esforzarlo a su límite, no al mío. Entonces yo siempre tengo que llevar a la persona a ese filo de su navaja. Porque si la dejo muy cómoda, no avanzamos. Si me excedo, la rayadura se puede profundizar más. Entonces tengo que estar ahí como muy sintiendo a la persona con ella. Muy sintiéndola. Y a su límite siempre. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona? Conducir. Pues no es lo más importante. Lo más importante es sentir el miedo a conducir. Yo siempre hago mucho hincapié. La psicología se queda un poquito ahí, en la forma. Hoy hemos hecho 10 minutos, mañana 15. Hoy nos hemos quedado a 20 metros del túnel. Mañana entramos en el túnel. Como todo muy mental, muy control, muy tiempo, muy cronos, muy medible. Pero no es tan importante eso. Lo importante es lo que viva la persona. Si a mí me da miedo al saltar de la altura, supongamos que me da miedo saltar de esta altura, lo importante no es que salte. Porque puedo decir ahí con dos collons y decir, yo he podido saltar. ¿Sabéis qué pasa? Que mi ego se ha hecho más grande. ¿Lo veis? No va por ahí el juego. El juego es que mi ego desaparezca siempre. ¿Cómo? Sintiendo el miedo. Le pongo aquí y me quedo ahí donde más miedo siento. Y una vez que desaparece el miedo, porque desaparece, lo puedo asegurar, y ahí tenéis al testigo, tenéis la vivencia de ella, me da igual saltar o no. Voy a saltar. Pero ya no es lo importante el hecho en sí. Esto es muy importante que se entienda. Otra cosa que es muy importante que se entienda es que un miedo desaparece cualquier fobia. Ataque de pánico o ansiedad no dura más de 5 o 6 minutos. No dura más de 5 o 6 minutos. Fijaros qué pasa. ¿Sabéis el tema, el chiste dónde está? No dura más si lo aceptamos y lo sentimos plenamente. Si yo siento el miedo, por grande que sea, esa es la duración del miedo. Y ahí desaparece. Pero ¿qué pasa? Que hago así y me resisto y no quiero sentirlo. ¿Y sabéis la duración cuál es? De por vida. Mientras yo no quiera sentir ese miedo, no voy a coger el coche. Mientras no coja el coche, el miedo va a aumentar. Entonces, pondrá al final de la partida GAM over y nos iremos con el miedo al siguiente partida. ¡Uf! ¡Cuánta teoría! ¿Se va entendiendo? ¿Alguna interactuarmos lo que queráis? ¿Alguna? Sí. ¿Es decir que por el hecho de estar en contacto con ese miedo, él solo va a desaparecer? ¿Y que te regocijes en él y que estés ahí y que digas... Vale. Hay que tener entendimiento de todo esto que he explicado y de algo más. Es decir, y saberlo hacer. Entonces, atravesar ese miedo. Atravesar el miedo. Quiere decir que hay un momento que desaparece el miedo. Porque es una ilusión. Está aquí. Es como hay un vídeo que yo comparto mucho del logo, no sé si lo habéis visto. De cómo atravesar tus miedos. Es muy potente, muy transformador. Regocijarse puede implicar revolcarte en mí. Es como el pobre de mí, ¿no? Revolcarme ahí en el pobre de mí no soluciona nada. Quedar más ahí en el... No. Es sentirlo, abrirte a sentirlo y es como si te atraviesa. Es como crear un vacío dentro de ti que no se resiste a sentirlo. Primero, soltar la presa del arroyo, que no impide que... Esa presa de barro que impide que el agua pase por el arroyo, es ayudar a soltarla para que el agua vuelva a circular y termina desapareciendo. Tal cual. Pero claro, tenemos que saber esta serie de pautas para que no se incremente, para que sepamos lo que estamos trabajando. Hacerlo con... Mi función siempre es acompañaros a sentir, a relajar, a soltar. Por eso utilizo la meditación mucho. Y cuando se va el miedo, cuando el agua del arroyo se lleva a la presa, esa de barro que nunca existió, que no era parte del arroyo, se puso ahí un día. Ahí pasa la vida a través de ti. Ahí sientes paz. Y ahí sientes eso que os he querido mostrar al principio. La respuesta es sí. Desaparece haciendo las cosas adecuadamente. Entonces, la persona que tiene un miedo y quiere seguir con él, está en su derecho. De hecho, yo siempre lo digo, pero que se quita, se quita. Hay personas que me llegan y dicen, como que no me lo creo, como que eso cómo va a ser, ¿sabes? Digo, mientras crea que no te lo crees y no confíes en lo que te estoy diciendo, pues va a seguir ahí. Y está en su derecho. No soy yo quien. Para decirle a la persona lo contrario. ¿Me he respondido más o menos? ¿100% sí? Que después puede quedar, verás, fíjate. Si estamos hablando de, yo tenía un impacto muy fuerte, un postraumático en la infancia, ¿vale? Que digamos que es como el impacto como más serio que puedes tener, pero no por el hecho feo, pero los puede haber mucho más grandes. Porque por mi profesión conozco casos que lo mío es un cuento de hadas, ¿no? Pero si es verdad que si el impacto es muy fuerte apenas me duermo, me puede aparecer el automático. Pero rápidamente lo ves, lo miras de frente, lo sientes y se va. ¿Por qué? Porque hay que decir que estamos cansados, que estamos agotados, que estamos estresados, que hemos tenido... Y te puede dar una serie de circunstancias que te llevan ahí, pero tú automáticamente haces así, quieto. Me he caído, como yo digo siempre, me he caído de la bici. Pues en vez de quedarme ahí, así con la bici de lado, que nos quedamos en la vida, que ve lo que me han dicho, no sé qué. Pues se da uno cuenta de que está... Espérate, vamos a poner la bici de pie y ahora seguimos caminando. Y después los otros normales, ni por asomo vuelven a aparecer. Los de la serpiente, yo veo una serpiente como si veo... Y además, fijaros en una cosa. Esto es un dato importante. Los miedos se generalizan, os he dicho, ¿verdad? Pero al contrario también. Es decir, ¿os acordáis de los castillos de naipe, de las cartas? ¿Qué pasa? Si quito una carta de arriba, se quita esa y punto. Pero hay veces que quito una de abajo y se desmorona medio castillo, ¿verdad? Pues eso me pasó a mí con las serpientes. Yo las serpientes no las trabajé directamente. Un buen día me veo en la plaza de... En una plaza de Marruecos. No sé si me arrasqué o dónde era. Y vi un chiringuito de esto donde había serpientes haciendo esa foto. Y me di cuenta que ya no tenía miedo. Y digo, ¿me hago una foto? Y me hice una foto. ¿De dónde cayó? No lo sé. Pero los miedos están entrelazados. Y desaparece uno que me trabajo y afecta a otro. Y tu vida se va expandiendo. Y te encuentras delante del director del banco que antes te imponía, suponte, porque te está diciendo no sé qué, o de tu jefe, o de tu mujer, o de un cliente. Y te encuentras hablando con libertad, con asertividad, sin miedo alguno a la respuesta, ¿sabes? Y te encuentras en situaciones que te dices, joder, jamás le hubiera dicho yo al camarero que me cambiara el café porque se ha equivocado porque yo le he pedido esto. O jamás le hubiera devuelto el plato. ¿Por qué? Porque esto está incomestible. ¿Cuántas veces nos callamos en la vida? O estoy en una discoteca y veo una chica y digo, wow, la mujer de mi vida, pero no me atrevo. ¿Cuántas cosas dejamos de vivir? Por miedo a vivir. Por eso es tan importante. Ahora vamos contigo. ¿Qué ocurre cuando el miedo no es propio, sino ajeno? Quiero decir, a mí me da miedo las alturas. Yo eso me lo puedo trabajar, de hecho, me lo he trabajado, me acerco poco a poco, me puedo agachar, me puedo... Vale, pero como yo veo a una persona cerca de un precipicio, es que o grito o me doy media vuelta. O sea, yo no puedo hacerlo por esa persona. Claro, no, pero el miedo es tuyo, ¿no? Exacto. El miedo es tuyo. Como sea un niño, es que es un... Claro. Aparte de ahí, o sea, me da igual que no tiene que ser mi hijo, me da igual... Claro, el miedo en este caso sería tuyo y el miedo a trabajar sería el tuyo. Otra cosa es que tuviéramos que ocuparnos de salvar la vida de una persona o de quitar de pedido a otra persona. Pero el miedo que tú sientes no es del niño, es tuyo. No, el niño está perfectamente... O la persona, el adulto. De lo que sea. Entonces, el miedo es tuyo, trabajaríamos con eso. A ti te da miedo ver a una persona al borde de un precipicio. Seguramente tiene un sentido y algo sucedió en tu vida. O te sucedió a ti, o lo viste, o te lo contaron, o en una película. A mi madre le pasa lo mismo. Los cristales en casa de mi madre los limpiamos cuando ella no está. Vale. Pues ahí lo tienes, mira, ahí lo tienes. Que tenemos un transgeneracional, que no hace falta oírlo, ¿vale? Que puede venir en vena, vamos a decir. Pero los miedos de... Mira, la obligación. La obligación es que tenemos con nuestros miedos, ¿sabéis cuál es? Pasárselo a nuestros hijos, sí o sí. Somos así de generosos. Todo lo que no nos trabajemos, no se te ocurra ponerte a limpiar el cristal, que te vayas a caer. En la casa jamás nos ponemos a limpiar las ventanas o algo así. Lo que dijera tu madre, ya te está pasando su miedo. No, no, ya mi madre decía cuando nos acercábamos a empezar, empezaba a gritar y decir, apártate de ahí. Ya lo tenemos ahí. Y dices que te veo caer, ya te veo cayendo. Fíjate, mi diosa que es mi madre o mi dios que es mi madre, porque cuando tenemos 5 o 6 años nos proveen de todo, son nuestros dioses. Si mi dios o mi diosa le tiene miedo a algo, ¡guau! ¿Cuán peligroso tiene que ser eso? Si le tiene miedo mi madre, pues entonces ahí compramos. Y ahí no somos responsables, somos niños y nos empiezan a grabar todas las grabaciones que ellos no se han limpiado. Igual que nosotros, le pasamos a nuestros niños todas las grabaciones que no somos capaces de limpiar. Esto es extensible a todo, a miedo, a proyecciones, a muchas cosas. Es decir, esta herramienta o la forma de verlo yo y de trabajar con esto nos amplía la vida y la visión y el corazón y la realidad y como queramos decirlo, a todos los campos, no solo a los miedos. Pero bueno, en este caso hoy estamos trabajando con los miedos. Cuando estás dentro del tema de los perros, gestionar las emociones, sentir las emociones, no huirlas, no cambiarlas. No soy de pensamiento positivo, cambio el pensamiento por otro. No pensamiento. Yo soy el jefe en mi casa, no el pensamiento. Por eso se trabaja. ¿Vale? Tendríamos que suicidar a varios niños para que tú te sanaras, pero... Vamos a desdramatizar. Se trabajaría con todo eso, ¿vale? Porque al final el miedo, miras como, tengo miedo a las alturas, ¿vale? Evidentemente la exposición ante el miedo tiene que ser segura, ¿vale? Porque ahora voy a decir una cosa que se me ha olvidado, cuando terminemos contigo. Porque el miedo tiene un nacimiento biológico sano, es salvarnos la vida. El miedo nace para salvarnos la vida. Si yo no tengo miedo a ponerle la mano en el fuego, imaginaros, ¿no? O a meter la mano dentro de una jaula de un tigre de los que hay aquí en el zoo. Entonces el miedo nace para salvarnos la vida. Pero después, ¿qué pasa? En esta sociedad que hemos creado, que bombardea y nos bombardeamos nosotros mismos aquí, nos impide vivir. De salvarnos la vida pasa a impedirnos vivir. Y aquí estamos hablando de los miedos que nos impiden vivir, ¿vale? Que se quede claro eso. No de los que nos salvan la vida. Lógicamente, cuando tomas presencia y sanas todas estas cosas, a lo mejor en una situación que le podías llamar miedo, te engrandeces y le podemos llamar activación fisiológica del organismo para sobrevivir. A lo mejor entra un león por ahí y si tú estás lo suficientemente presente, eso que antes te aterraba y le podías llamar miedo, ahora le llamas empoderamiento. Y te envalentonas, no sé si se entiende esto. ¿En peligro? Ok, lo reconozco. Venga, mi organismo se pone full para afrontar el problema. Bien para huir, para atacar o para hacerme, bueno, el muerto, paralizarme cuando me paralizo, normalmente es miedo absoluto. Pero bueno, ¿te vale? ¿Quieres seguir con ese miedo o lo quieres soltar? Hombre, yo prefiero soltarlo. Sí. Ya empecé a trabajarlo cuando me di cuenta que me estaba impidiendo vivir. Se puede soltar definitivamente, no aprendas a convivir con él. No aprendas a tener, voy a poner un pensamiento positivo para asociarlo con algo positivo cuando resulta que, se llaman contra y contra acondicionamiento y otra serie de palabrotas que yo no me acuerdo. ¿Vale? Sé cómo funcionan, pero no, para mí no compro. Yo cuando acompaño a alguien, es más duro, entre comillas, soy un poco jodido. Es decir, alguien viene a verme y dice, quiero librarme del miedo. Y yo le digo, vale, vamos a sentir tu miedo. Venga, espera, espera. Yo he venido a librarme del miedo y tú me dices que vamos a sentir tu miedo. Espera. Que es lo que no he entendido, ¿no? Pero si quieres que desaparezca 100%, tenemos que atravesarlo. Y después lo atraviesa y dice, hostia, si no había nada detrás. Si era mentira. Y al final le pilla tranquillo, el segundo, el del barco, ella primero, pero el después le... Lo más impresionante es, porque yo digo, bueno, capaz que me quedo un poquito, porque me desagüen, pero hay un poquito, capaz que uno, pero lo más impresionante es que nada, nada, o sea, nada, digo, pero nada, miedo. Y yo voy sola a ver conmisión y digo, pero nada, a ver, voy a ir más rápido, a ver si... Y yo voy a ir más rápido, a ver si es lo que más impresionante es que es de no poder poner la llave de cómo me sentaba la mano y no poder llevar el coche del miedo y llegar a casi vomitar o bajar en un coche a vomitar del miedo, a decir, no ir al miedo, pero nada, nada de nada. Y es como impresionante, por eso es que no entiendo qué es lo que hace la cabeza para cambiar todo de esa manera. Ha revelado el fotograma. Imaginaros que es subirse a un coche y que nos tiemblen la mano y que no atinemos a meter la llave. Imaginaros qué situación. Espera, que tenemos aquí a... No es como breve. Venga, perdona. Es muy importante, muy interesante lo de lo dice, porque en mi caso no ha sido un capacitante, pero después de, en 2001, con lo que nos ha contado y demás, yo tuve que poner un avión dos días después de eso. Y me moví a Francia, yo y otros compañeros, y hubo una situación de pánico tan grande, que cualquier tumulencia normal, la gente se cogía las manos, parecía que ya había una bomba, ¿no? Entonces, a mi compañero, digamos, le tuve un ataque de ansiedad y yo lo viví en pie, porque en ese momento lo pasé tan mal, que desde ese... A partir de ahí, tuve miedo a volar a los 28, 29 años. No ha sido capacitante porque he volado. Pero es cierto que es importante saber el origen, porque ya no era solamente miedo a volar. Era miedo si tenía, estaba en cualquier fuente que temblaba. Esa tumulencia se trasladaba al fuente que temblaba. Y me temblaba las piernas, que era algo que yo me gustando, o si, que no tenía ningún avétigo, y yo le decía, oye, 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 oye. Pero ¿cómo puedes trasladar? Algo que le ha pasado, tú lo haces tu miedo, lo haces tuyo, ¿no? Es lo que decías antes de... Se generaliza, sí. Eso es. Y te aparece un cuadro de aspecto, y lo importante del origen es que tú entiendas que él tuvo el ataque de ansiedad porque la turbulencia le hizo creer que era una bomba, o no sé. Y a partir de ahí, intentar, bueno, pues, atravesar eso. Eso que dices atravesar es cierto, porque los últimos vuelos que he cogido, la turbulencia me ha quedado al principio sentimental, pero después te das consciente de una línea muy delgada, lo que pasa de... Tengo miedo, pero después dices, pero no pasa nada, ¿no? El saber el origen es importante, sobre todo si hay un entendimiento profundo. Es decir, que dentro de uno hace clac. De lo que yo digo aquí hoy, no os quedéis con nada de lo que entre aquí, pero con todo lo que entre dentro. Es decir, si algo dentro de vosotros hace clac, se ensambla, eso es lo que se compra. Es como estar de acuerdo conmigo, que vuestro cuerpo lo reafirme, ¿no? Cuando vamos al origen y viene el entendimiento de qué ocurrió, del origen, hay algo en nosotros que se arma. Ese fotograma se revela solo, ¿vale? Pero no aquí. A mí hay gente que me dice, mira, yo sé que esto me pasó, me pasa por esto, por esto y por esto, y lo tiene todo aquí. Pero eso no vale, porque el fotograma sigue caído, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde tengo que hacer yo el viaje y digo, bueno, olvida todo lo que sabes, que no nos vale para nada, porque sigues con el problema, ¿verdad? Pues venga, vamos a jugar con el problema. En esos casos, ¿se ha hecho mental o no era el origen de verdad? Que a veces el origen está más allá de lo que creemos, ¿vale? El origen es importante, pero siempre y cuando se ensamble dentro. Es muy importante. Y es verdad que una línea, es una línea, el pasar el miedo es una línea. Es, ¿qué miedo, qué miedo, qué miedo me da el escalón? Estoy aquí, es insoportable, insoportable, insoportable. Parece que me voy a desmayar, que me voy a morir, que no sé qué. Hasta que te das cuenta que esos cinco minutos pasan, si nos abrimos tal, y dices, no había nada detrás del escalón. Era mentira todo, era una ilusión. Ahora vamos contigo. Quiero aprovechar para, es como la sombra, yo pongo un ejemplo que suele ser muy práctico. Si hubiera un foco aquí, si tuviéramos aquí un foco, lo vamos a tener, hombre. Si hoy día, mira, ha pensado igual que lo. Pero no será suficiente, no, no es suficiente. Bueno, si hubiera aquí un foco y estuviéramos a oscura, aquí habría una sombra, ¿vale? Por eso hay también talleres que he hecho miedos y sombras, te alejan de tu esencia, ¿no? O algo así. Entonces, ese es el ascensor, ese es el escalón, ese es el coche, ese es el miedo. Yo voy hacia ahí, siento miedo. ¿Qué hago? Me alejo. ¿He solucionado el problema? No. Lo he agrandado o lo he afianzado. Si hay aquí una sombra o un miedo, ¿sabéis qué hay detrás? Para que haya aquí una sombra, ¿qué tiene que haber ahí detrás? Una luz que la proyecta. Entonces, detrás de cada miedo, ¿qué hay? Una luz que la proyecta, mi luz, yo. Hay regalo, hay un premio. Cuando conseguimos integrar eso, como ella, que ha vivido ya eso, la primera reacción es, me da miedo el barco. Espérate, no me voy, voy hacia el barco. Y ahora camino hacia ahí. ¿Cómo? Sintiendo. Ya una vez que os quedáis con las herramientas, son vuestras de por vida. ¿Entendéis eso que digo? Y cuando llego aquí resulta que el miedo, la sombra, la silla no existe. Hay un pedazo de foco ahí que me hace sentir una paz de la hostia. El miedo es una mentira. Que nos cuenta. Nuestra sala de cine y no la creemos. En el caso de ella es que tuvo, sí, ¿no? Tuvo una serie de pérdidas serias, ¿no? Debido a los accidentes de coche. Eso. Eso. Mi padre, mi hermano, mi novio. Y ahora mi trabajo es revertir eso porque es mi mamá. Yo quiero un día cuando estaba grande, tenía mi coche. Y ahora le digo no. Pero mi hija le tenía un miedo un poco también. Entonces siempre he estado cambiando mi cabeza. Por eso a veces no es solo uno. Es todo. Cuando me haces una historia, también es como una enfermedad. Como si se la contacta a la familia o al que tiene la vida. Eso es importante. En la película esta de Mel Gison, del último Inca o algo así, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo se llama la peli. No. Ah, disculpa. Hay una peli de los Inca que creo que fue Mel Gison el que la protagonizó. ¿Acordáis cómo se llama? El Apocalipsis, ¿no? No, Apocalipsis. Apocalipsis. Entonces iban a tribu, huyendo de los conquistadores, de las figuras que fuimos para allá o fueron para allá. Iban huyendo, ¿os acordáis? Y entonces tenían cara de terror. Y uno del grupo miró y se le pegó. Y le dijo algo así, no entres al poblado hasta que no se te vaya. El miedo es contagioso. Es la peor enfermedad que hay. Y la humanidad está llena de miedo. Y en Occidente más, porque en Occidente estamos aquí. Somos el cerebro de mucha tecnología, pero vivimos en el miedo. Es la cultura del miedo. Los americanos, los indios americanos, no sé si habéis leído la carta del indio americano. Dice que no entiende el rostro de miedo que tiene el rostro pálido. Eso también lo llamamos rostro pálido. Estamos, dicen, están buscando siempre cosas del miedo, mirando los peligros por todo sitio. Dime. Quería decir algo antes, disculpa. Bueno, mira, a ver, escuchando, me encanta, porque así aprendemos también cómo hacer lo nuestro, ¿no? Yo una vez me quedé dormida al volante. Vi un volantazo, gracias a Dios, no pasó nada, ¿vale? Y desde entonces no me atreví a hacer viajes sola. Yo no iba sola en el coche cuando me pasó eso. Yo no sé si se enteraron o no, pero yo sí lo sentí, ¿vale? Sería un segundo, dos segundos, y hasta este año pasado, últimos del año pasado, no me atreví a coger el coche sola y pedirme de viaje sola. Y fue porque mi madre estaba un malita y iba a fallecer. Y sentía que si me iba en autobús no iba a llegar a verlo. Entonces, eso fue lo que me hizo... Darse el valor para hacerlo. Eso es. Darse el valor. Sí. Pero ahora siento que sigo teniéndolo, ese miedo. Pero como sé que lo he hecho ya, es como que estoy ya más avanzado, ¿vale? Eso como... ¿Tú crees que eso es... O sea, que llega... O sea, a ver, si me explico. ¿Que se quita? ¿Eh? La pregunta, que sí se quita. Sí, sí. Haciéndolo así, o sea, sabiendo que lo has superado en ese día, da igual por qué. O sea, igual no me lo he trabajado, ni si no ha sido algo forzado. Hombre, claro. Haciéndolo tú sola, pues me imagino que también lo puedes hacer. A ver, porque yo por la ciudad conduzco, vamos... Pero si te acompaña un profesional y te ayuda a hacerlo, será mucho mejor, ¿vale? Porque te puede volver a recondicionar y puedes sufrir un rebrote, porque no seas constante, por muchas cosas. Yo ya ahí no me puedo aventurar, porque no sé cómo lo vas a hacer ni de qué manera, pero por un profesional sí debe de... lo hace. Claro, es que ahora, por ejemplo, sigo pensando que si viene mi marido y conduce, es mucho mejor. Claro. Bueno, yo voy a quitar la pajora profesional y ya habla... Entonces, a eso te refiero. Si tú quieres quitarlo, quieres venir conmigo, yo te lo pongo. Porque han venido personas de otros profesionales y a lo mejor no lo han enfocado igual. Han ido con cronómetro, con distancia y con método. Y no digo que sé, pero bueno. Yo hablo por mí, que no sé los demás cómo trabajan. Vale, ahí tiene la prueba, que es Mariela. Y te puedo ayudar, porque son grilletes que llevamos puestos. Y como ha dicho ella, mira, yo siempre digo, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es liberarnos de nuestros miedos. Y de todo lo que... de liberarnos. Quiero por mi hijo, quiero no. Haz por ti. Todo lo que hagas por ti, lo va a percibir él o ella. Mira, ¿se entiende esto? No, es que mi hijo... No, no, olvídate de tu hijo, de tu hija. Ella, bastante, mira. Con que no lo contaminemos ya vamos bien. Por lo menos mucho. Por lo menos mucho. Así que vamos a intentar sanarnos nosotros, liberarnos nosotros, para que en la medida de lo posible salpicar con nuestra basurita lo mínimo posible al lado. Porque nuestro eco nos dice de salvar el mundo. Vamos a salvarnos nosotros. Que aún así salpicamos. Y no pasa nada. Somos seres humanos imperfectos. ¿Vale? Y funciona esto así. Vamos a liberarnos. Ella, por ejemplo, en el tema del vehículo, yo le llamo el eslabón que rompe la cadena. Seamos ese eslabón que rompe la cadena. Es jodido ser el eslabón que rompe la cadena. ¿Vale? Pero es un honor también serlo. Porque rompemos ese eslabón y ya ha liberado a su hija de heredar su miedo. Porque realmente no la ha liberado del miedo a conducir. Era de ella. Pero ha impedido que llegue. Ha impedido que llegue a ella. Yo, a lo largo de mi proceso, tuve un momento crítico con respecto a eso porque mi niña tenía meses. Yo me fui a Marruecos. Hacía trabajo allí con un pedazo de psicólogo brutal, transpersonal, Sheikh Sufi, que mezclaba espiritualidad y ciencia, que fue el que me animó a estudiar psicología. Porque tiene su base y tiene su entendimiento y tiene su importancia. También los conocimientos académicos no renuncio a ellos para nada. Comunidad. Hay comunión entre ciencia y espiritualidad. Pues yo tuve un momento full. No podía dormir una noche en el desierto de Mersuga por mi hija. Bueno, aquí tengo amigos y vecinos que conocen mi niña. Tenía meses. La había dejado con su mami en casa. Y ahí la culpa, el inconsciente, machacándome. Porque la mente que nos quiere preso, la mente no nos quiere libres. Y nos castiga. Qué mal padre. Qué clase de padre se deja a su niña. Y yo, aquello me estaba torturando. Me puse a pasear aquí por las dunas. Y bueno, pues me vino la luz. Me vino la luz. Y me entró una paz brutal. Lo mejor que yo podía hacer por mi hija es estar allí, en aquel puñetero desierto. Porque yo no estaba de acampada ni divirtiéndome. Estaba currándome mucho. Currándome mucho porque este hombre trabajaba serio. Era espiritual cien por cien, pero no era bland y blue, como él decía. Y nos metía una tralla que no vea. Entonces ahí te entra paz y quietud cuando te das cuenta que lo que haces es... Le salpica a ella sí o sí. ¿Perdió tiempo con su papi? Sí. Pero ganó papi. Aún así le he salpicado tela, ¿eh? Aún así le he salpicado tela. La mente funciona así. Es bueno que sepáis eso. La mente ve algo que bola y quiere aferrarse en el apego, ¿no? En el desapego del budismo. Esto quiero. Esto me hace sentir bien. Esto sabe muy bien. Y algo que no sabe también, esto lo rechazo. Esto no... Ni una cosa ni otra está guay. ¿Os dais cuenta? Tenemos que sentir ambas cosas. Somos puñeteras células sensitivas. Entonces vamos a sentir lo que nos mola tanto, siempre y cuando no me quede otra, ¿eh? Que no estoy diciendo que nos martiricemos. Si es cambiable el tema, lo cambiamos. Porque estemos hablando de cosas reales, no de ilusiones, ¿no? Y lo que sea bueno lo disfrutamos. Pero seamos vida. ¿Habéis visto alguna vez una flor, una planta, un animal que impida, que impida que circule la vida por la mente? Que diga, somos más retorcidos. Bueno, la mente. La mente. Cuando se habita en la presencia, hay una aceptación total de todo lo que acontece, pero que eso no implica, ojo, cambiar lo que debe de ser cambiado y puede ser cambiado. Lo que pasa es que lo que evitas es resistirnos a lo que ya es. Yo creo que estamos tan llenos de información por todos lados, por ejemplo, lo que lo has evitado. No sé, tantas cosas negativas que nos incluyen luego, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero si damos cuenta, se nos queda aquí, en el disco duro. Siempre. Y yo creo que eso al final no nos sale. Yo intento, dentro de lo posible, editar, poner la tele, la noticia, no sé, hacer mi vida más bonita. Sí, claro, porque es que yo creo que todas las cosas negativas al final terminan apretando. Indudablemente. Indudablemente. Además, esta cultura funciona con el miedo y con el deseo. Es decir, nos ponen anuncios, para ser un chico guay tienes que tener este coche y para ser una chica guay este tipo, ¿no? Y el miedo, miedo y deseo. Y nos tienen ahí toreando, nos están toreando como... Claro. Pero primero te asustan y después te dan la solución. Tranquilo. Pero primero hay gente más fuerte de mente. Entonces, bueno, hay gente más fuerte que a lo mejor en esas cosas, pero hay gente más fuerte que a lo mejor en esas cosas, pero hay gente más fuerte que a lo mejor en esas cosas y que hace más daño. Cuando tiene, pasa y atraviesa cierto, claro que sí, la sensibilidad de cada uno incluye mucho. Mientras tengamos todos esos miedos que tenemos, vemos las noticias y por ahí hay manejo. Pero si trasciendes tus miedos, miras las noticias y vienes a ser como un cristal transparente. Es decir, no te llegan a enganchar. Pero eso no quita que es más agradable ver un documental de la naturaleza que las noticias. Entonces, es decir, en mi vida quiero cosas bonitas, ¿no? Y quiero amor y no quiero odio, por supuesto. La sociedad actual funciona así, pero está cayendo ya, ¿eh? Está desmoronando todo. Ya está llegando a su fin. El viejo sistema ya no funciona, está colapsado. Está cayendo ya. Sí, esto está cayendo ya. Esto ya se desmorona, no se sostiene. No se sostiene. Claro. Ahora tiene que haber un momento, ahora estamos en pleno parto. Hay un momento de mucha dureza, tiene que venir una crisis, igual que a nivel personal, para que esto eclosione, ¿no? Y yo quiero pensar que va a salir bien. Ay, disculpadme, de verdad es que tiendo a hablar muy flojo y... ¿Dónde está Yolanda? Que me dijo que me iba a estar avisando. Yolanda se ha ido a la puerta. ¿Tú me avisa? No, es que esto está para grabar, para la grabación. Para después poder compartirlo con otras personas. No. Es que esta sala es la única que no tiene altavoces y como es pequeñita, yo digo, bueno, igual no hace falta, pero es verdad que yo hablo flojo. Hablo flojo, voy a intentar andar más fuerte. ¿Por dónde iba? Yo creo que estamos en pleno momento de transformación y esto va a salir bien. Yo siempre digo y mantengo que va a salir bien dentro de mi ilusión, mi ingenuidad. Pero lo tengo claro en el sentido de que como no salga bien no va a haber nadie para decirme que no llevaba razón. Pero no va a haber ni el gato aquí. Entonces voy a llevar razón sí o sí. Y mi ego, donde quiera que esté, se va a quedar ahí más ancho que nada. Y no, que no, que esto es que está claro. Si es que esto va... Vamos muy mal. Pero es necesario para terminar bien. Porque mira, el miedo nos arrincona. Y hasta que ella no se vio en el que dice Andrés, esto ya necesitó ese momento para poder salir. Pues a la humanidad le pasaron bien. Necesitamos ese colapso. Y cuando ya el rico vea que no puede subir más dinero para arriba, que diga, a ver, que no hay más. Si es que no hay más. Eso es seguro. Eso ya te lo digo yo que es seguro. Eso es seguro. Sí, el tiempo tiene su función. Tiene su función. Mira, yo siempre digo que para salir de la zona de confort, para despertar, para dejar la ilusión. Y da igual a nivel de humanidad, como estamos hablando ahora, que a nivel individual necesitamos un nivel mínimo de sufrimiento, óptimo, un nivel óptimo de sufrimiento, sumado al deseo de cambio. Esas dos cosas tienen que sumar más que los miedos que me impiden atravesarlo. Es decir, sufrimiento más deseo tiene que superar a los miedos. Pero ojo con eso, porque si me paso con el sufrimiento, por eso el detalle de óptimo, un nivel óptimo de sufrimiento. Porque si sufro demasiado y me quedo revolcado y en la basura, me quedo sin fuerza. Y ya asumo lo que quiera más que el miedo, pero no tengo fuerzas ya físicas ni mentales para atravesarlo. Entonces hay un nivel óptimo, que junto al deseo de cambio, de conocer la otra realidad, porque realmente cuando se atraviesa un miedo, hay ese clip dentro que ya dice, no sé qué pasó. Es como mi vida cambió, pero no sé exactamente qué, pero es muy raro. Cuando eso sucede por dentro así, es como si un calcetín lo vuelves del revés. Y la humanidad lo está haciendo. Lo que no sabemos es cuántas convulsiones vamos a tener antes del parto. O si tendrán que hacer cesárea. No sabemos ya. Aquí estamos, para lo que venga. ¿Cuántos sabían de mí, de los que habéis aquí? Y de mi locura. Bueno, que me conocíais de las cosas que hago. Bueno, a ti te tengo ubicada. Tú no sabías de mí. ¿Sabes de mí? Lo estamos haciendo junto un curso de adiestramiento canino. ¿No? Pero bueno, no sabías de mi locura. ¿Los demás habéis estado alguna vez en alguna charla conmigo o algo? No, no veníais a los temas de miedo y fobia. Bueno, está muy bien, pero vamos un poquito más allá de él. ¿Vale? Es un poquito más allá de él. Yo a ti sí te conozco de antes, te he visto. En Marbella. En Marbella, ¿verdad? Mal. Mal. Bueno, vamos a volver al final, si os apetece. Vamos a volver al final de nuevo. No hay nada que hacer. Con la meditación pasa igual. Hay personas que dicen, imaginaros una playa desierta. No, no imaginaron nada. La realidad ocurre aquí y ahora. No hay nada que hacer en tu cuerpo, sintiendo el cuerpo. Sino que de la palabra estar presente en un concepto. Es liberar de cualquier filtro que interfiere a mi mirada con la realidad. No hay que intentar estar tranquilo. No hay que intentar estar tranquilo. No hay que relajarse. no hay que dejar de tener miedo no hay que ir a ningún otro lugar que no sea este, aquí, ahora tu cuerpo es la llave de acceso a la realidad tu propio sentir, tu propio cuerpo y cuando tomemos la mirada es mirar y dejarse mirar no hay nada que hacer no hay nada que hacer es como mirarse a través del otro el verdadero encuentro entre dos almas sucede cuando nos apartamos cuando dejamos caer el velo del ego, de la arrogancia de los miedos el personajillo ese que queremos sostener alguien está sintiendo paz inquietud por casualidad tú ahí es ahí es ahí diríamos no nos movamos de ahí no te muevas de ahí quédate ahí déjate caer ahí es a ese lugar al que acompañas y está dentro de ti a veces la sala de cine tiene tal poder o le concedemos tal poder que nos impide ser pero no pasa nada cada cosa tiene su tiempo cada fruta tiene su momento de madurez como se le está abriendo la entrada a la vida vamos a permitir que entre un poco más que entre hasta la cocina que nos barra y nos limpie de todo aquello que nos impide vivir a diario esto lo dan en el último año de carrera había estado alguna vez junto a alguien que os da paz que decir no sé qué pasa pero siente una paz en compañía de esta persona y no ha dicho nada y no habla y no me aconseja y no me pregunta pero sin embargo siento paz en su presencia que sí son personas que están simplemente están casi nada hay otras personas que que en su afán de ayudar en su sala de cine lo que hacen es chapotear y salpicar y no hay nada malo en ello pero en su afán de ayuda lo que hacen es crear turbulencias si tengo la capacidad de observar ambas cosas es que no ando muy lejos de la paz de esa persona que me transmite pues en mucho mayor grado seguramente porque hay mucha más profundidad en lo que encontramos cuando atravesamos nuestros límites nuestros miedos entonces dice y después cuando pase este miedo podré conducir sí y sintiendo esta paz incluso entonces aquello se convierte en una meditación en un disfrute cada vez que aparezca la incomodidad no pasa nada es bienvenida porque si la rechazo te ocurre que aumenta es bienvenida ok siento miedo purifícame el miedo viene a purificarme ahora vamos a avanzar un poco más cuando me molesta alguien en exceso y me rematea esta persona vamos a hablar un poquito de proyección porque todo esto es aplicable a muchas cosas pasa igual que con el tema del del niño que ha comentado la compañera o a mi lo que me interesa no es aquello que veo defectuoso en la persona sino el sentir que me produce eso igual que si fuera un miedo me lo dejo sentir para que me atraviese porque esa persona me está mostrando algo de mí que no me permito o que no acepto normalmente puede haber también otras cosas como condicionamiento pero si hablamos de pura proyección fijaros toda la vida en ese momento te empiezas a dar cuenta que toda la vida se mueve en torno a ti para tu despertar cuando dejamos de culpar al otro y me vuelvo el dedo ¿qué siento yo? y dice no Andrés pero es que esa persona es que es mala persona o es que es tal o cual cosa digo vale eso no es como asunto nuestro entre comillas salvo que me salpique lo importante en mi asunto es lo que yo siento ante esa actitud si me repatean los terroristas y no me he ido a cualquier cosa o los violadores fijaros lo que estoy diciendo o los políticos corruptos o los prestamistas o los banqueros o las mujeres o los hombres o los homosexuales o los heterosexuales da igual sea grande o chico lo que tenga adelante en el sentido de pecado muy grande o pecado muy chico es un regalo para sentir para purificarnos que no quiere decir que acepte y apruebe aquello que hace el otro que no quiere decir que le ayude a cometer la fechoría entonces todo todo se vuelve a tu favor miedo fobia sombras ojo que me molesta esta persona que nada más que hace es darme consejos y a lo mejor resulta que yo no paro de dar consejos a los demás o cuando me lo piden no lo doy no me lo permito por eso esta herramienta vale para muchos apartados al final al final es muy simple el viaje para adentro el viaje hacia la libertad es muy simple es sentir todo aquello que no quiero sentir y recordad siempre que eso no implica la aceptación no implica la resignación si puedo y debo cambiarlo lo cambio ok siempre desde ahí pero pasa por sentir todo aquello que no quiero sentir y gozar y disfrutar todo aquello que me hace gozar y disfrutar sin apegarme con esa regla nada más liberado pero nos cuesta un trabajito nos cuesta un trabajito sabréis que habéis atravesado un miedo una fobia cuando sintáis paz ante ese mismo dentro de esa misma situación sintáis quietud y paz cuando Mariela se sube en su coche y se puede permitir sentir lo que está sintiendo ahora ya no hay miedo a conducir no os conforméis con menos vale lo demás son parche lo demás son parche el miedo desaparece es una ilusión mental es el momento de liberarse no nos conformemos con un pensamiento positivo crea una realidad no huyas de ti no huyas de ti al final no deja de ser un condicionamiento es decir yo antes tengo asociado el coche al miedo y ahora lo tengo al disfrute bueno igual es condicionamiento igual lo veis no quizá que una vez que se esté en paz disfrute de una música de desplazarme eso otra cosa pero no engañar a la mente la mente es una herramienta a nuestro servicio mira esto es tan simple como si me vierais golpeándome ahora aquí pensaríais que estoy más para allá que para acá y además yo dijera es que la mano se mueve sola os imagináis que locura que la mano se estuviera aquí moviendo sola pues así está la mente y así nos trata a diario ¿alguna vez tenéis pensamiento que no queréis tener y lo tenéis? y os hace sentir mal por casualidad ¿sí? vale a mí también antes muchísimo más a mí me sorprende todavía a veces pero ¿sabéis qué? yo doy una llave a ver si se acuerda alguna de las personas que acompaño ¿cuál es la receta y la llave maestra para ese momento cuando la mente me atormenta? ¿qué había que hacer? esto es un examen en toda regla vais a tener que pagar dos consultas en vez de una otra cosa no hay otra cosa más potente todavía eso sí tengo otra no lo vais a hacer no va porque siempre se olvida al final ¿no os acordáis? cuando la mente os golpee de una forma brutal que no podáis ni sostenerla ni huir aquí mando yo ¿comprendéis? aquí mando yo ok vale pero desde el cariño ¿sabes por qué? porque si le doy importancia se lo cree le doy realidad algo que no lo tiene si huyo y no los quiero oír igual simpáticamente vale vale te veo pero no bye bye no no entres ahí que te dan sí 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 déjame tranquilo un poco así de una forma cariñosa entender que tomar conciencia de lo que decía ella eso ya es un grado saliendo del modo simpático ¿no? tomo conciencia de que aquello que está dando no soy yo es una herramienta que debe de estar a mi servicio y me quiere arrinconar es una herramienta a nuestro servicio y hay un problema que estamos tan identificados con la mente y con el cuerpo que nos creemos ello y ahí es donde empieza el problema la mente está a mi servicio igual que los pies están a mi servicio y los brazos ¿se entiende todo esto? no hay que temerla la mente la mente funciona cuando yo digo que funciona y mientras tanto bueno ok ¿puedo intervenir? por favor a ver esto es sobre fobia ¿no? pero lo voy a extrapolar yo a Andrés no lo conocía como profesional digamos hasta hace poquito cuando empecé ¿tú no puedes? ¿tú le gusta más o menos? él me está acompañando en un proceso de separación que no tiene nada alguna fobia pero igualmente voy a extrapolarlo porque la paz está ahí y yo recuerdo el primer día que fui yo a él digamos había coincidido con él o había ido a una charla que él había promovido pero después no tuve más contacto no lo estoy vendiendo porque sea mi amigo tengo que decir que cuando yo ponte de pie que te vean que si no parece que está hablando un asiento ahora vamos a hacerlo en práctica ¿vale? cuando fui a buscarle me sentía aún siendo consciente teniendo o creer que tenía herramientas para salir sola de ese proceso me di cuenta que no podía vivir y además tengo dos hijos y no quería contaminarles con todas mis toxinas o no seguir contaminándoles fui a buscarle y lo primero que te dije fue yo necesito una paz que no tengo necesito que me ayude a tener esa paz de entrada bueno la parte él une la parte digamos científica con la espiritual y yo necesitaba no solamente los científicos sino también lo espiritual y tengo que decir bueno todavía estamos en ello pero mi vida ha cambiado vamos yo soy otra y él puede dar fe aunque todavía tengo que pulirme más pero esa paz la tengo y tengo que decir que que soy feliz quiero decir el hecho de que haya cosas no todo es perfecto no todo evidentemente en el día a día hay veces que son días peores otros mejores pero me ha cambiado incluso lo que es la percepción de 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 mi extareja ¿no? soy capaz de de verlo como un ser bello de hecho ha cambiado hasta lo que es el trato con mis hijos ¿no? por lo tanto tengo que decir que se consigue no implica tanto tiempo porque no hace tanto tiempo que estamos en ello y os recomiendo si tenéis algún problema no solo fobia lo que sea pues que por lo menos que lo que lo conozcáis ¿no? muchas gracias ¿vale? muchas gracias la verdad es que quiero recordar que tu petición era eso quiero sentir paz ¿no? y es como la petición más alta que se puede pedir todos los demás son anécdotas el tema que son duras ¿no? pero miedo separaciones traumas son importantes pero al final la meta es sentir ser tú sentir la paz que albergan ¿no? lo demás son herramientas para atravesarla entonces era una alta petición y tú ahora me estás pidiendo algo parecido ¿verdad? ¿cómo se hace? ¿no? me han dicho ¿quieres hacerlo? sí ya es tiempo ya es tiempo de soltar la teoría igual que el fin he dicho que el fin de los tiempos está aquí ya además estaba anunciado por los mayas ¿no? y por otras muchas culturas en el 2012 ¿no? y es ciertamente entró en esa época es decir el fin de los tiempos está ocurriendo ya no es algo físico el fin de los tiempos del ego de la ilusión del miedo del sufrimiento es el tiempo del amor de la verdad de la realidad ya dijo el maestro Jesús la verdad nos hará libre era un gran maestro y todos tenemos ese gran maestro dentro ¿vale? no es solo tenemos que soltar aquello que no somos vamos a hacerlo de una forma práctica ¿te apetece? ¿le sacamos el dedo juntos? sí venga ¿no quieres sacarle el dedo? que entonces no podemos jugar sí aquí no hay otro momento ni otro lugar siempre es aquí ahora ¿vale? es tiempo he dicho una gran verdad dejemos ya la teoría la teoría me la sé hay mucha teoría ya vamos a evitar esa teoría esa teoría la palabra en sí mismo no tiene nada de lo que yo diga y no es broma nada de lo que yo diga es importante es pura verdad si yo quiero mostraros aquella luz que hay al final y os señalo la luz si miráis mi dedo podéis ver la luz jamás ¿verdad? mi palabra no es importante mi dedo no es importante si hay que atender al lugar hacia donde apunta y al lugar hacia donde apunta no está fuera de ti está dentro de ti si mi palabra no apunta dentro de tu corazón no vale no la compréis o bien no apunta o bien no he sabido ver hacia donde apunta en cualquier caso me da igual ¿se entiende eso que digo? entonces vamos a atender hacia donde apunta y si atendemos le vamos a sacar el dedo nada no hay que hacer nada ¿vale? tu teoría y mi teoría la hacemos así a un lado ¿vale? ya es tiempo de realidad no de ilusión solo mira y déjate mirar no hay nada que hacer nunca hubo nada que hacer que habría que hacer que hacer para ser lo que tú ya eres suelta ya solo déjate caer déjate caer ríndete agota tener el personaje agota buscar siente paz algo mírame solo un ojo el que tú quieras solo a uno solo a uno lo demás no es importante lo que yo digo no es importante no me atiendas por favor no atiendas nada de lo que te digo solo mira y déjate mirar suelta ellos están haciendo su trabajo también no están atentos a ti ni a mí ellos tienen que estar atentos a sí mismos a lo que sienten a su sentir están haciendo el trabajo con nosotros una pequeña hoguera lo que tú y yo estamos creando y ellos están arrimando a la hoguera y terminará siendo una gran hoguera porque hacemos sinergia para pararla hay que dejar de intentar de intentar pararla para sentir paz hay que dejar de buscar la paz ¿qué has oído eso de cuando dejes de buscar encontrarás? pues hay que materializarlo ya fuera teoría es el principio de no hacer nada silencio el arte de no hacer nada cuando integras eso cuando dejas de hacer dejas de impedir que ocurra la realidad dentro de ti porque lo único que estamos haciendo cuando hacemos cuando buscamos cuando queremos saber es impedir que la vida suceda dentro de ti no podemos hacer que la vida suceda no podemos parar la mente solo podemos dejar de impedir que ocurra no tenemos más capacidad que dejar de cagarla porque hasta ahora no hemos parado de cagarla y ahí estarás de acuerdo conmigo ¿mejor? sigue hablándote tu mente tu mente ¿se ha parado? sí, no piense mírame y contesta ¿se ha parado tu mente en algún momento en el encuentro? no lo sabe ¿se ha parado? vamos a mirarlo de frente aunque sea un momento tienes una fiera pero bueno dentro que no te deja ni ir al baño pero algo te ha llegado algo ¿a alguien más se le ha parado la mente? además de mí y ella un poquito a ti también ¿a alguien más se ha dado cuenta de que no pensaba en nada? y que además no le interesaba nada de lo que le decía a nivel conceptual ¿qué ha hecho Andrés? nada ¿se entiende? ¿qué ha hecho Andrés? ¿qué habéis hecho vosotros y vosotras? nada y por eso se ha parado cuando tengáis esa es la meditación yo no medito le vamos a hacer una meditación le ponemos meditación en el cartel porque queda bien pero cuando llegan digo no aquí no se va a meditar no se va a hacer nada la meditación es una vía que te lleva ahí cuando te apartas la vida sucede imagínate un perro que tiene que hacer para ser perro y nosotros nos pasamos el curso el retiro ¿qué quiere ser yo? quiero ser yo y estoy muy trabajado y estoy muy currado y llevo no se cuantos cursos ¿lo veis? está bien igual que los miedos es necesario nos lleva a un punto pero llegado a ese punto hay que soltar ¿ok? de seguir para ser tú no tienes que hacer nada simplemente ser tú pero ahora claro porque viene a la mente nos habla me apego me creo una emoción digo ah yo siento esto y digo ahí es donde hay que tomar conciencia como decía la compañera y saber que es real y que es ilusión ¿qué es una ilusión? un pensamiento que me produce una emoción y actúe desde esa emoción eso no es real soy un juguete de la ilusión ¿lo veis? es un viaje ¿verdad? tiene su aquel pero cuando ya conoces la realidad y la habitas en la realidad sabes discernir cuando estás en la ilusión y cuando estás en la realidad que no es poco ok he comprado ilusión ok no pasa nada bye bye no me castigo porque al principio cuando te sorprendes inconsciente te enfadas otra vez yo otra vez entra un automático con lo que yo y el ego empieza ahí me sorprendo caído me sorprendo en la ilusión me sorprendo enfadado con una ilusión ¿se entiende cuando digo una ilusión? me perdono en ese momento me premio en ese momento porque digo hostias me he sorprendido en la ilusión que guay otra vez estoy consciente otra vez estoy consciente celebremoslo me he sorprendido caído que bien ya no estoy caído en ese mismo instante estoy despierto ¿lo veis? entonces todo cambia ¿por qué la mente funciona con castigo? la mente atiende a lo negativo la mente es un lente de mosca viendo los parches los castigamos todo el día ¿lo veis? otra vez estoy no sé qué otra vez estoy no sé cuánto joder no lente de abeja ¿sabéis los lentes de abeja qué es? mirada desde el corazón ver amor ver lo mejor en mi hermano que lo tiene todo si hubierais lo bonitos que somos somos más bonitos somos más bonitos pero cuando nos ponemos una lente de mosca bueno no sé si si me ha quedado algo creo que no creo que he dicho las pautas importantes de cómo atravesar los miedos una herramienta válida para cualquier día agradezco enormemente a Mariela que ha venido y ha contado su testimonio es una vivencia muy fuerte ¿vale? contarla compartirla y yo me alegro muchísimo por ella yo veo eso a diario veo personas que las puedo ayudar pero ya he aprendido a soltar también porque para mí eso es una enseñanza antes quería que vengas que te puedo ayudar pero cada uno tiene su decisión yo no hago nada ahí cuando porque mientras crees que haces algo y tu ego se pone así pues yo te puedo ayudar no yo acompaño a que se ayude a la persona a través de mí entonces es una decisión de la persona mañana tenemos el taller el que quiera venir genial hasta el 30 de noviembre la primera consulta es gratuito gratuita sin compromiso de continuidad el que quiera venir igual y eso ya queda como en manos de vosotros y vosotras por el hecho de venir hoy tenéis un descuento para el taller de mañana ¿vale? ¿te ha gustado? sí los compis si llegan a venir le hubiera venido bien ¿te ha llevado herramientas? a mí me hubiera gustado que vinieran todos pero yo sabía que no iba a ocurrir ¿qué ocurre? sí no pero es normal estamos en otra cosa pero si es verdad que son herramientas cuando estás dentro del recuérdame el nombre del ¿cómo se llama la jaula? el chemile te aposentas ahí y si sientes miedo del perro sientes miedo el otro día nos hicieron hacer un ejercicio y es verdad que nos pusieron perros problemáticos pero que habían sido problemáticos realmente nos contó la historia de los perros cuando llegaron allí ¿verdad? tú te diste cuenta que después estaban por allí jugueteando que no es que dejaran de ser ¿verdad? nos contaron la historia de cómo eran y teníamos que hacer una serie de trabajos para ayudarlos y claro nos pintaron a dos como pero yo me guiaba por mi sentir y los dos compañeros que estaban conmigo trabajando que éramos grupos de tres es que este perro digo ya ya pero yo no sé yo sentí otra cosa a mí lo que me dijo el jefe nuestro monitor profesor maestro vale pero yo sentí otra cosa no se ocurra darle un beso al perro no se ocurra y yo allí pues al final pues besaba al perro le ponía la carita verá que no es que no pudiera pasar aquello que nos dijeron pero yo sentía esa confianza yo me guiaba por mi sentir y el perro era una maravilla seguramente por los grandes trabajos y progresiones que han hecho con ellos ¿no? y el Diego también estaba porque en cualquier momento puede entrar la agujita esa del vinilo ¿no? pasar cualquier cosa que el perro entre pero cuando te guías por tu sentir esto sobra por eso yo veo la tele yo veo la tele a eso y a mí me atraviesa lo que dicen pero me vale para orientarme para saber cómo funciona el enemigo vamos a llamarlo así no hay enemigo ¿vale? que se entienda esto pero veo la intención que puede haber en alguna que otra noticia veo algunas cosas y bueno estoy informado pero no es nada no es nada bonito la verdad ver las noticias hoy día no no es nada bonito pues nada yo creo que agradeceros ¿alguien quiere alguna cosita que haya quedado pendiente? ¿qué queráis compartir preguntar? ay pues eso es lo que iba a hacer yo ahora muchísimas gracias a ti el agradecimiento es mutuo porque para mí yo sin ustedes sin vosotras no vosotras y vosotras no tendría sentido lo que hago no tendría sentido yo me retroalimento yo cuando me doy estoy recibiendo ¿vale? cuando estaba mirando a ella o todo lo que hago estoy recibiendo si no no tendría sentido para mí ¿vale? entonces yo creo que el agradecimiento es mutuo también agradezco a todas las personas que están conmigo que Mariela que ha venido a su testimonio aquel tú las que vienen a ayudarme en el montaje de todos estos chismes tonios todo todas las personas que habéis venido estoy muy agradecido y eso y las personas compañeros que vienen me montan me desmontan están conmigo me cuidan ¿vale? pegan las pegatinas están aquí salen recibís en la puerta entonces todo eso me aporta muchísimo me siento muy querido y para mí esto no es es un disfrute es un gozo de verdad aquí me tenéis para lo que necesitéis necesitéis y muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por estar aquí gracias 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 aplausos aplausos Gracias.